Música Mi nombre es Benito, soy mexicano del estado de Puebla. Soy de un pueblo que se llama Tlancualpicán. Bueno, soy Agustino Recoleto porque, una, es porque me gusta el carisma de la orden, me identifico con el carisma y porque considero que el Señor me llamó a este estilo de vida en esta orden. Soy feliz, soy feliz porque en la orden y sobre todo en las comunidades donde he estado, he encontrado familia, he encontrado hermanos, he encontrado apoyo. Y yo creo que es Dios el que me tiene aquí y por eso estoy feliz, me siento satisfecho. Bueno, para comenzar yo creo que primero sería conocer un poco de nuestro padre San Agustín, conocer quién fue San Agustín y también conocer la orden para que sepan cómo vivimos, porque nuestra orden compartimos, convivimos, tenemos espacios de oración, tenemos momentos fraternos que eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a convivir como hermanos. Gracias. 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 Gracias.